Judas el traidor Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba dijo, ¿Soy yo maestro? Mateo 26.25 El más notorio y universalmente despreciado de todos los discípulos es Judas Iscariote, el traidor. Su nombre aparece al final en todas las listas bíblicas, excepto en la de Hechos 1, donde su nombre no aparece. Cada vez que Judas es mencionado en la escritura, encontramos una referencia a su condición de traidor. Él es el fracaso más colosal en toda la historia de la humanidad. Cometió el hecho más horrible y atroz que individuo alguno haya podido cometer jamás. Traicionó por un puñado de monedas al Hijo de Dios perfecto, sin pecado, santo. Su oscura historia es un ejemplo patente de las profundidades a las que el corazón humano es capaz de caer. Pasó tres años con Cristo, pero durante todo ese tiempo su corazón solo se endureció y se llenó de odio. Los otros once apóstoles son un gran aliciente para nosotros porque ejemplifican cómo las personas comunes y corrientes, con defectos típicos, pueden ser usadas por Dios en formas extraordinarias y admirables. Judas, por otra parte, perdura como una advertencia sobre el potencial que tiene el mal cuando hay descuido espiritual, oportunidades malgastadas, lujuria y dureza de corazón. Judas fue un hombre que estuvo tan cerca del Salvador como es humanamente posible estar. Disfrutó de cada privilegio que Cristo puede ofrecer. Judas fue íntimamente familiar con todas las enseñanzas de Jesús. Sin embargo, se mantuvo incrédulo y fue a una eternidad sin esperanza. Judas era tan común y corriente como el resto, sin credenciales terrenales y sin ninguna característica que pudiera destacarlo del grupo. Empezó exactamente como los otros habían comenzado, pero nunca se apoderó de la verdad por fe, por lo que no fue transformado como el resto. El Nuevo Testamento nos dice mucho sobre Judas, suficiente como para lograr dos cosas. Primero, la vida de Judas nos recuerda que es posible estar cerca de Cristo y asociarse con Él estrechamente, aunque en forma superficial, y aún así estar completamente endurecido por el pecado. Segundo, Judas nos recuerda que no importa cuán pecadora sea una persona. No importa qué traición pueda intentar cometer contra Dios. El propósito de Dios no puede ser frustrado. Aún el peor acto de traición obra hacia el cumplimiento del plan divino. El plan soberano de Dios no puede ser desbaratado ni siquiera por el ardit más astuto de los que lo odian. El nombre Judas es una forma de Judá. El nombre significa Jehová guía, lo que indica que cuando él nació, sus padres deben de haber tenido grandes esperanzas de que fuera guiado por Dios. La ironía del nombre es que ninguna persona fue jamás guiada más claramente por Satanás que Judas. Su segundo nombre, Iscariote, se refiere a la región de donde procedía. Está derivado del término hebreo Ish, hombre, y el nombre de un pueblo, Keriot, hombre de Keriot. Probablemente Judas venía de Keriot, Hezron, Josué 15-25, un pueblo humilde en el sur de Judea. Aparentemente era el único de los apóstoles que no procedía de Galilea. Como sabemos, muchos de los otros eran hermanos, amigos y compañeros de trabajo aún antes de encontrarse con Jesús. Judas era una figura solitaria que vino de lejos. Aunque no hay evidencia de que haya sido excluido o mirado con desprecio por el resto del grupo, es posible que se haya visto a sí mismo como un albenedizo, lo que pudo haberle ayudado a justificar su traición. La poca familiaridad de los discípulos galileos con Judas pudiera haber contribuido, en cierto sentido, a su decepción. Los otros sabían poco sobre su familia, su trasfondo o su vida antes que llegara a ser discípulo. Por eso le fue fácil actuar con hipocresía. Sabemos que llegó a un lugar de confianza porque fue el tesorero del grupo y usó esa posición para sustraer de los fondos. Juan 12-6 El padre de Judas se llamaba Simón. Juan 6-71 Este Simón es igualmente desconocido para nosotros. Simón era un nombre común, obviamente, porque dos de los discípulos, Pedro y el Celote, también se llamaban Simón. Más allá de eso, no sabemos nada de la familia de Judas ni de su trasfondo social. Como los otros, Judas era igualmente un hombre común y corriente. Es interesante notar que cuando Jesús predijo que uno de ellos habría de entregarlo, nadie sospechó de él señalándolo con el dedo. Mateo 26-22 al 23 Era tan experto en su hipocresía que nadie parecía desconfiar de Judas. Pero Jesús conocía su corazón desde el principio. Juan 6-64 Su llamado El llamado de Judas no está registrado en la Escritura. Es obvio, sin embargo, que decidió seguir a Jesús voluntariamente. Vivía en un tiempo de gran expectativa mesiánica y, como la mayoría en Israel, también esperaba con ansias la venida del Mesías. Cuando oyó de Jesús, debe de haberse convencido de que éste tenía que ser el verdadero Mesías. Como los otros once, abandonó cualquier asunto en el que haya estado involucrado y empezó a seguir a Jesús a tiempo completo. Y decidió permanecer junto a Jesús cuando algunos discípulos menos devotos empezaron a abandonar el grupo. Juan 6-66 al 71 Había dado su vida por seguir a Jesús, pero nunca le dio su corazón a Jesús. Probablemente, Judas era un joven y celoso patriota judío que no quería que los romanos gobernaran en Israel, y que esperaba que Cristo derrotara a los opresores extranjeros y restaurara el reino de Israel. Obviamente, veía que Jesús tenía poderes como ningún otro hombre. Había, por tanto, muchas razones para que alguien como Judas se sintiera atraído por eso. Es igualmente obvio, sin embargo, que Judas no se sintió atraído por Cristo en un sentido espiritual. Siguió a Jesús por un deseo de ganancias egoístas, ambiciones mundanas, avaricia y codicia. Percibía el poder de Jesús y quería un poder igual para él. No estaba interesado en el reino por la salvación o por Cristo, sino que estaba interesado solo en lo que podía obtener para beneficio propio. La riqueza, el poder y el prestigio eran lo que alimentaba sus ambiciones. Por un lado, es claro que escogió seguirlo, y continuó siguiéndole aun cuando seguir a Jesús se hizo difícil. Continuó siguiéndolo aun cuando él hacerlo requería que abusara su hipocresía para cubrir la realidad de lo que era. Por otro lado, Jesús también lo escogió a él. La tensión entre la soberanía divina y la elección humana se manifiesta en el llamado de Judas, como se expresa también en el llamado de los otros apóstoles. Todos ellos habían elegido a Jesús, pero él los había elegido primero. Juan 15.16 Judas había igualmente elegido seguir a Jesús, y aunque él también había sido elegido por Jesús, no fue para redención. Su papel de traidor estaba ordenado desde antes de la fundación del mundo, y aún estaba profetizado en el Antiguo Testamento. El Salmo 41.9, una profecía mesiánica, dice, Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. En Juan 13.18, Jesús cita ese versículo y dice que su cumplimiento vendría en su propia traición. El Salmo 55.12-14 dice Ese pasaje también anticipa la traición de Judas. Zacarías 11.12-13 dice Mateo 27.9-10 identifica ese pasaje con otra profecía sobre Judas, de modo que el papel de Judas estaba establecido de antemano. Incluso la escritura dice que cuando Jesús escogió a Judas, él sabía que Judas sería el que daría cumplimiento a las profecías sobre la traición. Lo escogió a sabiendas para cumplir el plan. Sin embargo, Judas de ninguna manera fue obligado a hacer lo que hizo. Ninguna mano invisible lo forzó a traicionar a Jesús. Actuó libremente y sin presión externa. Era responsable de sus propias acciones. Jesús dijo que él cargaría con la culpa por sus acciones a través de la eternidad. Su propia codicia, su propia ambición y sus propios malos deseos fueron la única fuerza que lo empujó a traicionar a Jesús. ¿Cómo podemos reconciliar el hecho de que la traición de Jesús estuvo profetizada y predeterminada con el hecho de que él actuó por su propia voluntad? No hay necesidad de reconciliar esos dos hechos. No hay contradicción alguna en ellos. El plan de Dios y la mala acción de Judas coincidieron perfectamente. Judas hizo lo que hizo porque su corazón era malo. Dios, quien ejecuta todas sus obras de acuerdo con el consejo de su propia voluntad, Efesios 1.11, había preordenado que Jesús fuera traicionado y que muriera por los pecados del mundo. En Lucas 22.22, Jesús mismo corrobora tales verdades. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero hay de aquel hombre por quien es entregado. Spurgeon dijo esto sobre la tensión entre la soberanía divina y la decisión humana. Sí, encuentro en una parte de la Biblia que se enseña que todo está predeterminado. Eso es verdad. Y sí encuentro, en otra escritura, que el hombre es responsable por todas sus acciones. Eso es verdad. Y es solo mi insensatez la que me lleva a imaginar que estas dos verdades pueden contradecirse entre sí. Yo no creo que puedan fundirse en una sola sobre ningún yunque terrenal, sino que serán una en la eternidad. Son dos líneas paralelas que corren tan cerca la una de la otra, que la mente humana que la sigue muy lejos, nunca descubrirá que convergen, pero sí convergen y de alguna manera se encontrarán en la eternidad cerca del trono de Dios, desde donde fluye toda verdad. Dios ordenó los eventos por los cuales Jesús habría de morir, pero Judas llevó a cabo su maldad según su propia decisión, sin presiones ni coacción de fuerza externa alguna. Ambas cosas son verdad. La voluntad perfecta de Dios y los propósitos perversos de Judas coinciden para que ocurra la muerte de Cristo. Judas lo hizo por maldad, pero Dios transformó aquello para bien. Génesis 50.20 No hay contradicción. Desde una perspectiva humana, Judas tenía el mismo potencial que los otros. La diferencia es que él nunca fue de verdad atraído hacia la persona de Cristo. Lo vio solo como un medio para llegar a un fin. La meta secreta de Judas era la prosperidad personal, ganancias para sí mismo. Nunca abrazó por la fe las enseñanzas de Jesús. Nunca tuvo ni siquiera un gramo de verdadero amor por Cristo. Su corazón nunca cambió y, por lo tanto, la luz de la verdad solo lo endureció. Judas tuvo muchas oportunidades de volverse de su pecado, tantas como cualquier otra persona. Escuchó numerosos llamados de Cristo, urgiéndolo a no hacer lo que planeaba hacer. Escuchó muchas lecciones que Jesús enseñó durante su ministerio. Muchas de tales lecciones se aplicaban directamente a él. La parábola del mayordomo infiel, Lucas 16.1-13 El mensaje sobre el vestido de boda, Mateo 22.11-14 El mensaje contra el amor al dinero, Mateo 6.19-24 Contra la avaricia, Lucas 12.15-21 Y contra el orgullo, Mateo 23.1-12 Incluso Jesús había dicho francamente a los doce, Uno de vosotros es diablo. Juan 6.70 Les advirtió sobre el dolor que vendría sobre aquel que lo traicionara. Mateo 26.24 Judas escuchó todo eso sin inmutarse. Nunca aplicó aquellas lecciones a su vida. Se mantuvo en su engaño. Su desilusión Mientras tanto, Judas se sentía cada vez más desilusionado de Cristo. No hay duda de que al principio, todos los apóstoles pensaron en el Mesías judío Como un monarca oriental que derrotaría a los enemigos de Judea, Que barrería de Israel la ocupación pagana Y que restablecería el reino davídico con una gloria sin precedentes. Sabían que Jesús hacía milagros, Y era obvio que tenía poder sobre el reino de las tinieblas. También tenía autoridad sobre el mundo físico. Nadie enseñó jamás como él, ni nadie habló como él. Ni vivió en la forma en que él vivió. En cuanto a lo que los discípulos concernía, Él era el obvio cumplimiento de las promesas mesiánicas del Antiguo Testamento. Pero Jesús no siempre cumplió las expectativas ni las ambiciones personales de ellos. Para ser perfectamente sincero, Las expectativas de ellos no eran todas motivadas espiritualmente. De tanto en tanto, vemos evidencia de esto. Como cuando Jacobo y Juan pidieron los lugares principales en el reino. La mayoría de ellos había esperado ver un reino terrenal, material, político, militar y económico. Aunque lo habían dejado todo para seguir a Jesús, Lo habían hecho con la esperanza de que habrían de ser recompensados. Mateo 19.27 El Señor les aseguró que serían recompensados, Pero su recompensa plena y final la recibirían en el siglo venidero. Lucas 18.29-30 Si persistían en esperar una recompensa material e inmediata, Se iban a desilusionar. El resto de los apóstoles había empezado a captar lentamente que el verdadero Mesías no era lo que al principio esperaron, Y aceptaron la comprensión superior de las promesas bíblicas que Jesús había desplegado para ellos. Su amor por Cristo venció sus ambiciones terrenales. Recibieron su enseñanza sobre la dimensión espiritual del reino, Y gustosos se transformaron en participantes de ese reino. Judas, entre tanto, simplemente se desilusionó. La mayor parte del tiempo escondió su decepción bajo el manto de la hipocresía. Probablemente porque esperaba encontrar la manera de obtener algún dinero por los años que había pasado con Jesús. Nunca logró conquistar la mundanalidad de su corazón. Nunca aceptó el reino espiritual de Cristo. Se mantuvo ajeno a todo eso, aunque secretamente. Las pocas referencias a Judas que de cuando en cuando se nos dan en los evangelios, Sugieren que desde hacía tiempo que había venido desilusionándose y amargándose. Pero que todo eso lo mantuvo en secreto. En Juan 6, durante el ministerio de Jesús en Galilea, Él se refirió a Judas como diablo. Jesús sabía lo que nadie más sabía. Judas ya se había transformado en una persona descontenta. Seguía sin creer, sin arrepentirse y sin alcanzar la regeneración. Con cada día que pasaba, su corazón se ponía más duro. Cuando Jesús y los apóstoles fueron a Jerusalén para la fiesta de la Pascua, en el último año de su ministerio terrenal, el desencanto espiritual de Judas era completo. En algún punto de aquellos pocos días finales, su desilusión se volvió odio. Un odio mezclado con avaricia que finalmente se expresó en traición. Probablemente Judas se convenció a sí mismo que Jesús le había robado su vida. Le había robado dos años de ganar dinero. Tal forma de pensar, llegó a dominarlo al punto que finalmente se transformó en el monstruo que traicionó a Jesús. Su avaricia Poco después de la resurrección de Lázaro y justo antes de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, Jesús y sus discípulos volvieron a Betania, en las afueras de la ciudad. Este era el lugar donde Lázaro había sido resucitado y donde vivía con sus hermanas María y Marta. Jesús había sido invitado a una cena en casa de un tal Simón el leproso. Mateo 26.6 Su querido amigo Lázaro estaba presente con María y Marta y esta última ayudaba a servir la comida. Juan XII, del 2 al 3, registra lo que ocurrió. Y le hicieron allí una cena, Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos y la casa se llenó del olor del perfume. Este acto es impresionante por su extravagancia. No solo fue un acto público de adoración, sino que también tuvo la apariencia de un derroche. El perfume, especialmente un producto tan caro, es para usarse en pequeñas cantidades. Una vez que se ha derramado, no se puede volver a recoger. Derramar una libra de un aceite tan costoso para ungir los pies de alguien da la apariencia de un exceso enorme. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. ¿Por qué no fue ese perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Versículos 4 y 5 Como sea que se mire, 300 denarios era una gran suma de dinero para un perfume. Recuerde que un denario era básicamente la paga diaria de un trabajador. Mateo 22 300 denarios era el salario de un hombre durante un año, sin contar los días de reposo y los días de fiestas. Yo le he comprado perfumes costosos a mi esposa, pero nunca podría gastar el salario de un año en un perfume. Este fue un acto sorprendente de generosidad de parte de una familia que debió de haber tenido recursos. La reacción de Judas fue una astuta estratagema. Aparentó preocupación por los pobres. Da la impresión de que su protesta pareció razonable a los otros apóstoles porque Mateo 26, 8, dice que ellos se hicieron eco de la indignación de Judas. ¿Qué experto había llegado a ser Judas en su hipocresía? El apóstol Juan, reflexionando años más tarde sobre este incidente, escribió, Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Juan 12, 6 Por supuesto, ni Juan ni ninguno de los otros apóstoles vio a través del engaño de Judas en ese momento. Pero Juan, al mirar hacia atrás, cuando escribía su libro bajo la inspiración del Espíritu Santo, nos dijo directamente cuál había sido el motivo de Judas. Avaricia pura. En los versículos 7 y 8 se registra la respuesta de Jesús a Judas. Déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Dadas las circunstancias y puesto que Jesús conocía perfectamente bien el corazón de Judas, esta parece más bien una censura suave. Pudo haberlo atacado con una furiosa condenación y haber expuesto sus verdaderos motivos, pero no lo hizo. De todas maneras, la gentil reprimenda parece que hizo que Judas se resintiera aún más con Jesús. No se arrepintió, ni siquiera examinó su corazón. De hecho, este incidente parece haber sido el punto en el que su pensamiento cambió. 300 denarios habría sido una tremenda suma para agregar al tesoro, ofreciéndole una excelente oportunidad para trasladar dinero a su propio bolsillo. Debido a la disposición de Jesús de recibir esa adoración tan pródiga, Judas perdió una oportunidad ideal de apoderarse de más dinero que no era suyo. Esta parece haber sido la gota que rebasó el vaso, porque inmediatamente después de contar la historia del ungimiento de Jesús, Mateo dice, Entonces, uno de los doce, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿Qué me queréis dar y yo os lo entregaré? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Mateo 26, 14 al 16 Judas se escabulló, salió de Betania, caminó algo así como unos dos kilómetros hasta Jerusalén, se reunió con los principales sacerdotes y vendió a Jesús a sus enemigos por un puñado de monedas, 30 piezas de plata. Fue todo lo que pudo obtener. Según Éxodo 21, 32, este era el precio de un esclavo. No era mucho dinero, pero no pudo negociar el precio. El contraste es sorprendente. Jesús es ungido con un amor rebosante por María, y al mismo tiempo es traicionado con un odio rebosante por Judas. Nótese que esta es la primera vez que Judas se le ve haciendo algo solo. Hasta ese punto, se había mezclado perfectamente con los demás del grupo. Es la primera vez que habla como individuo, y es la primera vez que se hace acreedor de una censura directa por parte de Jesús. Aparentemente, aquello fue todo lo que se necesitó para provocar su traición. Había mantenido embotellada su amargura y su desilusión todo el tiempo que le fue posible. Ahora su traición secreta se haría patente. Su hipocresía En Juan 13, 1, el apóstol Juan comienza su largo relato sobre lo que sucedió en el aposento alto la noche del arresto de Jesús. Después de haber recibido el dinero que le pagaron por traicionar a Jesús, Judas volvió, se mezcló con el grupo y actuó como si nada anormal hubiera sucedido. Juan dice que fue el diablo el que puso en el corazón de Judas traicionar a Jesús. Versículo 2 Eso no es sorprendente. De nuevo, Judas hizo lo que hizo voluntariamente sin ningún tipo de coacción. Satanás no podía forzarlo a traicionar a Jesús, pero a través de ciertas circunstancias le sugirió el plan, lo tentó para que lo hiciera y plantó las semillas de la traición en el corazón. Debido a que su corazón era tan hostil a la verdad y estaba tan lleno de maldad, Judas se convirtió en un instrumento fácil para Satanás. Fue en ese preciso momento que Jesús les dio a los apóstoles una lección de humildad al lavarles los pies. Les lavó los pies a los doce, lo cual quiere decir que incluso le lavó los pies a Judas. Sentado allí, Judas dejó que Jesús le lavara los pies. Se mantuvo impasible. El peor pecador del mundo era también el mejor hipócrita del mundo. Pedro, por su parte, estaba profundamente conmovido por el acto de humildad de Jesús. Al principio sintió vergüenza y se negó a que Jesús le lavara los pies. Pero cuando Jesús le dijo, Si no te lavar y no tendrás parte conmigo, versículo 8, Pedro le respondió, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza, versículo 9. Jesús le respondió, El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Versículo 10, énfasis añadido. Un murmullo tiene que haber corrido por el cuarto cuando les dijo eso. Ellos eran solo doce y Jesús estaba diciendo que alguien en el grupo no estaba limpio. Juan agrega, Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, No estáis limpios todos. Versículo 11 En los versículos 18 al 19, Jesús habló aún más directamente. Por supuesto, él estaba diciendo que el acto de Judas era el cumplimiento del Salmo 41.9. Todo aquello parecía ser demasiado difícil de entender para la mayoría de los apóstoles. Así que en el versículo 21, Jesús hace una predicción aún más explícita sobre el inminente acto de traición. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, De cierto, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Todos los discípulos, excepto Judas, quedaron perplejos y profundamente conmovidos con esas palabras. Aparentemente, empezaron a examinar sus propios corazones, porque Mateo 26.22 dice, Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, Soy yo, Señor. Incluso Judas, siempre preocupado por mantener la apariencia, para parecer como cualquiera de los otros, preguntó, ¿Soy yo, maestro? Pero en su caso, no había habido un autoexamen sincero. Hizo la pregunta solo porque estaba preocupado de que los otros se dieran cuenta. Él ya sabía que él era aquel a quien se estaba refiriendo Jesús. El apóstol Juan concluye así su relato de este incidente. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este, pues, hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Respondió Jesús, A quien yo diera el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, Lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaba a la mesa entendió por qué le dijo eso. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, Compra lo que necesitamos para la fiesta o que diese algo a los pobres. Cuando él, pues, hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Juan 13, 23 al 30 El día de la salvación se había cerrado para Judas. La misericordia divina dio lugar al juicio divino. En esencia, Judas había sido entregado a Satanás. El pecado había triunfado en su corazón, Satanás se había instalado allí. Nótese, sin embargo, que aun cuando Jesús había hablado del traidor y había dado a Judas el pan mojado para identificarlo, aquello todavía no entraba en la cabeza de los apóstoles. Nadie parecía darse cuenta de que Judas sería el traidor. Tan experto este era en su hipocresía que hasta el mismo fin los engañó a todos, excepto a Jesús. Jesús lo mandó a que se fuera. Esto es fácil de entender. Jesús es puro, sin pecado, sin mancha, santo. Aquí estaba este desdichado. Esta mala presencia en quien Satanás literalmente había entrado, Jesús no iba a tener el primer servicio de Santa Cena con el diablo y Judas presente en el cuarto. Fuera, solo después de que Judas hubo salido, nuestro Señor instituyó la Cena del Señor. Hasta el día de hoy, cuando nos acercamos a la mesa del Señor, se nos instruye a examinarnos a nosotros mismos para no participar hipócritamente y traer juicio sobre nosotros mismos. Primera de Corintios 11, del 27 al 32. El apóstol Juan dice que a lo largo de todo este episodio, hasta que Judas hubo dejado la compañía de los apóstoles, Jesús estaba profundamente conmovido en espíritu. Juan 13, 21. Por supuesto que estaba conmovido. La presencia de aquel desdichado, inícuo, poseído por Satanás, estaba contaminando la comunión de los apóstoles. La ingratitud de Judas, su rechazo de la bondad de Jesús, el odio que secretamente sentía Judas por Jesús, lo repulsivo de la presencia de Satanás, lo atroz del pecado, los horrores de saber que las mandíbulas abiertas del infierno estaban esperando a uno de sus más cercanos acompañantes, todo eso atribulaba y agitaba a Jesús. No es de extrañar que le haya ordenado a Judas que se fuera lo más pronto posible. Su traición. Aparentemente, Judas fue directamente desde el aposento alto al Sanedrín. Les dijo que el asunto estaba arreglado y que ahora sabía dónde podrían arrestar a Jesús bajo el amparo de la oscuridad. Secretamente, y desde que había hecho el trato con el Sanedrín, Judas había venido buscando una oportunidad conveniente para traicionar a Jesús. Marcos 14, 11. Ahora, había llegado la hora. Recuerde, Judas no actuó en un momento de locura. Esto no responde a un impulso repentino. No fue un hecho nacido de la pasión. Esta acción tenebrosa fue planeada y premeditada deliberadamente. Él había estado planeando eso durante días, tal vez semanas o incluso meses. Ya había tomado el dinero que le habían pagado, Mateo 26, 15. Solo había estado esperando la hora oportuna. Mientras tanto, había continuado su campaña de desfalco, manteniendo la fachada hipócrita y yendo con el resto de los apóstoles como si en verdad fuera uno de ellos. Pero ahora Jesús les había hablado abiertamente a los otros discípulos sobre el complot de Judas para traicionarlo. Judas había sido casi desenmascarado frente a los otros. Era hora de actuar. ¿Qué había estado esperando Judas? Según Lucas 22, 6, había venido buscando una oportunidad para entregárselo a Jesús a espaldas del pueblo. Énfasis añadido. Era un cobarde. Conocía la popularidad de Jesús. Temía a la multitud. Como cualquier hipócrita, le obsesionaba la preocupación sobre lo que la gente pensaría de él, de modo que estaba esperando traicionar a Jesús en la forma más callada posible. Esperaba la puerta al infierno que fuera más conveniente, y cuando la encontró, la traspuso de una vez. Por eso, en el momento en que Jesús estaba instituyendo la Santa Cena en el aposento alto, Judas estaba haciendo arreglos para su captura. Él sabía que Jesús iba con regularidad a Getsemaní para orar con sus discípulos. Lucas 22, 39, dice que era costumbre de Jesús ir allí. Juan 18, 2, dice que Judas conocía aquel lugar porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Así es que Judas conocía exactamente el lugar al cual llevara las autoridades para capturar a Jesús. La siguiente vez que vemos a Judas es en Juan 18, cuando su conspiración de traición alcanza su punto culminante. Jesús había ido desde el aposento alto al lugar donde acostumbraba orar en el pequeño huerto de olivos conocido como Getsemaní. Allí derramó su corazón ante el Padre en agonía tal que su sudor era como grandes gotas de sangre. Había dejado a ocho de sus discípulos a alguna distancia y se había internado en el huerto con Pedro, Jacobo y Juan. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Juan 18, 3. La compañía de soldados era seguramente un destacamento de soldados romanos de la fortaleza Antonia, adyacente al templo. Un destacamento estaba formado por unos 600 hombres. No se nos dan números exactos, pero todos los escritores de los evangelios coinciden en que era una gran muchedumbre. Mateo 26, 47. Marcos 14, 43. Y Lucas 22, 47. Probablemente cientos de soldados. Era obvio que esperaban lo peor porque llegaron armados hasta los dientes. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿A quién buscáis? Juan 18, 4. No esperó a que Judas viniera por él. No trató de esconderse. Les salió al paso presentándoseles y diciéndoles, Yo soy. Versículo 5. Judas había escogido una señal para identificar a Jesús. Al que yo besare, ese es. Prenderle. Mateo 26, 48. Qué diabólica forma de señalar a Jesús. Pero su infamia era tan profunda y su hipocresía tan maliciosa que aparentemente no tenía conciencia. Por otra parte, ya que Jesús se adelantó y se identificó, la señal resultaba innecesaria. Pero Judas, cínico y malvado como él solo, lo besó de todas maneras. Marcos 14, 45. Entonces Jesús le dijo, ¿Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre? Lucas 22, 48. El beso es una señal de homenaje, amor, afecto, ternura, respeto e intimidad. Los sentimientos fingidos de Judas por Cristo solo hicieron su hecho mucho más tenebroso. Era una solapada hipocresía. Judas trató de mantener la apariencia de respeto hasta el amargo final. Jesús, siempre cortés, incluso se dirigió a él como amigo. Mateo 26, 50. Jesús siempre había sido el amigo de Judas, pero Judas no era un amigo verdadero de Jesús. Juan 15, 14. Él era un traidor y un engañador. Sus besos eran los besos de la peor clase de traición. Aquella noche, Judas profanó la Pascua, profanó al Cordero de Dios, profanó al Hijo de Dios, profanó el lugar de oración, traicionó a su Señor con un beso. Su muerte Judas vendió a Jesús por una cantidad ínfima, pero tan pronto como hubo completado el trato, su conciencia despertó. Se encontró a sí mismo en un infierno de su propia creación, sin poderse sacar de la mente lo que había hecho. El dinero, algo que hasta ese momento había sido tan importante para él, ahora no significaba nada. Mateo 27, 3 al 4 dice, Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las treinta piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, Yo he pecado entregando sangre inocente. Su remordimiento no fue lo mismo que arrepentimiento, como los subsiguientes hechos lo demuestran. Lo sentía no porque hubiera pecado contra Cristo, sino porque su pecado no lo satisfacía en la forma que él había esperado. Los principales sacerdotes y ancianos fueron cortantes, mas ellos dijeron, ¿Qué nos importa a nosotros? Allá tú, versículo 4. Ellos ya tenían lo que querían. Judas podía hacer lo que quisiera con el dinero. Ahora nada podría deshacer su traición. Mateo dice, y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó, versículo 5. Judas ya estaba en un infierno de su propia creación. Su conciencia no quedaría silenciosa y esa es la misma esencia del infierno. El pecado trae culpa y el pecado de Judas le trajo un sufrimiento insoportable. De nuevo, su remordimiento no era arrepentimiento genuino. Si tal hubiera sido el caso, él no se habría quitado la vida. Era simplemente pena porque no le gustó lo que sentía. Tristemente, no buscó el poder de Dios, no pidió misericordia, no buscó liberarse de Satanás. En lugar de eso, trató de silenciar su conciencia suicidándose. Esa fue la angustia de un loco que había perdido el control. Mateo concluye su relato sobre Judas diciendo, Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron, No es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros. Por lo cual, aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Mateo 27, del 6 al 8. Hechos 1, del 18 al 19, añade una nota final a la tragedia de Judas con más detalles sobre su muerte y la adquisición del campo de sangre. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron, y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua, Aseldama, que quiere decir, campo de sangre. Algunos han imaginado una contradicción entre Mateo y Hechos, pero cualquier discrepancia aparente es fácilmente reconciliable. Mateo indica que los sacerdotes compraron el campo con el dinero de sangre de Judas. Así, es verdad que Judas adquirió el campo con el salario de su iniquidad. Fue comprado para él por los principales sacerdotes, pero la compra se hizo con su dinero. El campo llegó a ser su posesión. Sus herederos, si es que los tenía, habrían de heredar el campo. Por eso es correcto decir que con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, aun cuando la compra haya sido hecha para él por apoderado. ¿Por qué ese campo en particular? Porque fue el lugar donde Judas se ahorcó. Aparentemente, él escogió un árbol que estaba en una saliente del terreno que quedaba sobre algunas rocas filosas. Hay un lugar que precisamente coincide con esa descripción en el campo en Jerusalén, donde la tradición dice que Judas se ahorcó. O la soga se dio, o la rama del árbol se rompió. El caso es que Judas cayó cabeza abajo sobre las rocas. La descripción bíblica es gráfica y fuerte. Se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Hechos 1.18 Judas fue una figura trágica que ni siquiera pudo matarse como había querido. De todos modos, murió. Esta es virtualmente la última vez que la Escritura menciona a Judas. Sus entrañas se derramaron. Su vida y su muerte fueron tragedias grotescas. Él fue un hijo del infierno y un hijo de perdición, y fue al lugar que le pertenecía. Jesús dijo estas palabras escalofriantes. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Marcos 14.21 La moraleja de su vida. Podemos sacar importantes lecciones de la vida de Judas. Primero, Judas es un ejemplo trágico de las oportunidades perdidas. Él oyó a Jesús enseñar día tras día por unos dos años. Pudo haberle hecho a Jesús las preguntas que hubiese querido. Pudo haber pedido y recibido de Jesús la ayuda que hubiese necesitado. Pudo haber cambiado la carga opresiva de su pecado por un yugo fácil. Jesús extendió a todos una amable invitación para hacerlo. Mateo 11.28 Pero al final, Judas se condenó por su propio fracaso al no prestar atención a lo que oyó. Segundo, Judas es el epítome de los privilegios despreciados. Se le dio el más alto lugar de privilegio entre todos los seguidores de Jesús, pero despilfarró ese privilegio cambiándolo por un puñado de monedas que después de todo decidió que no las quería. ¡Qué negocio más necio! Tercero, Judas es la ilustración clásica de cómo el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Primera de Timoteo 6.10 Cuarto, Judas ejemplifica lo horrible y peligroso de la traición espiritual. Quisiéramos que Judas hubiera sido el único hipócrita que traicionó al Señor, pero no es así. Hay Judas en todas las épocas, personas que parecen ser verdaderos discípulos y cercanos seguidores de Cristo, pero que se vuelven contra Él por razones siniestras y egoístas. La vida de Judas es un recordatorio a cada uno de nosotros sobre la necesidad de examinar nuestros corazones. Segunda de Corintios 13.5 Quinto, Judas es una prueba de la paciencia, bondad generosa y benevolencia amorosa de Cristo. Bueno es Jehová para con todos y sus misericordias sobre todas sus obras. Salmos 145.9 El Señor incluso muestra su benevolencia amorosa a un reprobado como Judas. Recuerde, Jesús lo siguió llamando amigo aún en medio de la traición. Jesús nunca mostró a Judas algo que no fuera amabilidad y amor, aun cuando sabía lo que éste estaba planeando hacer. Y en ningún sentido fue Judas impulsado por Cristo para hacer lo que hizo. Sexto, Judas demuestra como la voluntad soberana de Dios no puede ser impedida por ningún medio. Su traición parecía a primera vista como el triunfo más grande de Satanás, pero en realidad señaló la completa derrota para el diablo y todas sus obras. Hebreos 2.14 Primera de Juan 3.8 Séptimo, Judas es una demostración vívida de la falsedad y lo infructuoso de la hipocresía. Es la rama o pámpano de que habla Juan 15.6 que no permanece en la vid verdadera. Esa rama no produce fruto, es cortada y echada al fuego para que se destruya. Judas fue tan experto en su hipocresía que ninguno de los otros once jamás sospechó de él. Pero no pudo engañar a Jesús, ni tampoco puede engañarlo ningún hipócrita. Y Cristo es el juez justo que pagará a cada uno según lo que merece. Juan 5.26-27 Los hipócritas como Judas no podrán culpar a nadie más que a sí mismos por la destrucción de sus almas. Cuando Judas cambió la vida de Jesús por dinero, lo que en realidad estaba haciendo era vender su propia alma al diablo. La tragedia de su vida fue una tragedia que él mismo creó. Pasó por alto la luz a la que había estado expuesto esos años, relegándose a sí mismo a las oscuridades eternas. Después de la resurrección de Jesús, Matías ocupó el lugar de Judas. Hechos 1.16-26 El apóstol Pedro dijo, porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Versículo 20 Matías fue elegido porque había estado con Jesús y los otros apóstoles, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba. Versículo 22 Aparte de eso, nada se sabe de Matías. Su nombre aparece solo dos veces en la Escritura, ambas en Hechos 1, donde se relata cómo fue elegido. De este modo, al final, se eligió a otro hombre perfectamente común y corriente para que ocupara el lugar de aquel malvado extraordinario. Y junto con los otros once, Matías llegó a ser un testigo poderoso de la resurrección de Jesús. Versículo 22 Un hombre común y corriente más a quien el Señor elevó a un llamado extraordinario. Ha estado escuchando a la producción de audio de 12 hombres comunes y corrientes, texto y producción copyright 2011 y 2017 por Grupo Nelson. Ninguna parte de esta grabación puede ser reproducida sin el consentimiento previo por escrito de la editorial.